Pronto, tu nuevo canal musical. Canal STV Lima. Todos los videos exclusivos de la música. Entrevistas a las estrellas del mundo de la música latina. Todos los eventos del momento. Exclusivas entrevistas a los nuevos talentos de la música. Tu nuevo canal digital. STV, música y entretenimiento. Búscanos en Google Play. Estamos en Facebook e Instagram. Una producción de Adriano Music. Tu canal STV Lima. Más música, más vida. Pronto, tu nuevo canal musical. Una producción de Adriano Music.